Música Música ¡Gracias! 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 El agua, el agua es un ser vivo que contempla y calla, y calla, y calla, y acaríciame las manos, y acaríciame otra vez, y acaríciame de nuevo. Que ya no te vengo a ver, porque verte más no quiero. La soledad me está exprimiendo, y hasta el fondo de mi alma, la llave enseña a mi cuerpo, y a mi sueño, y a mi alma. Y hablo conmigo y le digo, que sin ti la vida no tiene razón, y me contacto a la caída de mi voz, que abrió cerca de toda mi oscurita habitación. ¡Gracias! 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 Gracias.